Estupendo, te vi, te vi, te vi, ahí estás, mascuta, osito, ahora eres mío, me lleva, ah, se escapa, se escapa, se escapa, eres mío, eso, ya te tengo, oso, domado, y este oso se encontró en Ciudad de Plumas, por acá, perfecto, y según la información que tenemos, esa es la ficha, puedes encontrar en Ciudad de Plumas, aparece de forma aleatoria, hay varios canales, uno por canal, intervalo dos horas, o sea, dos horas más, aparecerá otro, y los otros ya son más difíciles de encontrar, aparecerá cada un día, estupendo.